Muy buenos días amigos, bienvenidos sean a su canal Frontera 24-7 y ahora comenzamos con esta excelente noticia. Pues miren, en tres días iniciarán las obras en la refería Dos Bocas Tabasco. Esto es una noticia excelentísima, pero vamos a ver más a fondo qué es lo que se trata y de lo que se dice aquí. Pon mucha atención, pues el presidente de México ya ha iniciado a contratar personal para el inicio de la refinería. Esto cabe destacar que en el gobierno neoliberal nunca se construyó una refinería, ni siquiera se le dio mantenimiento a las mismas, por las cuales pues de ser autosuficientes tuvimos que ser dependiente de los Estados Unidos en comprar pues nuestras propias gasolinas prácticamente hablando de esta forma. ¿Por qué digo esto? Porque nunca, nunca, nunca el PRI y el PAN hicieron nada. Pero vamos a ver esta nota amigos que está muy interesante, pon mucha atención. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tras la contratación de personal ya iniciaron los trabajos para construir la refinería de Dos Bocas Tabasco con la finalidad de producir combustible en el país y así evitar compras en el extranjero. En su tradicional conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario explicó que con esta obra se busca dar valor agregado a la materia prima, al petróleo crudo de México para así evitar que se venda crudo y se compre gasolina. Con la nueva refinería, el presidente afirmó que con esta obra habrá autosuficiencia de México en la producción de combustibles, con lo que a mediano plazo sería posible que haya una reducción de los precios de estos. Y por lo que con esto concierne, pues los fifís llorarán. De esta manera, logrando la autosuficiencia en gasolinas y diésel podamos en el mediano plazo, en términos reales los precios de los combustibles, comentó. López Obrador reiteró que durante el periodo neoliberal no se construyó una sola refinería y México pasó de ser autosuficiente a comprar el 70% de la gasolina que se consume. Al respecto, la secretaria de Energía, Rocío Nale, comentó que la construcción de la refinería de Dos Bocas ha iniciado con la preparación de sitio, trabajo, que se constituye por el mejoramiento de suelos, con terracerías y con formación de plataformas, la barda perimetral, entre otros. Vamos a aumentar la producción nacional, el abasto, a detonar el desarrollo en el sureste de México, a producir productos más limpios y un impacto en la social debido a la creación de empleos e infraestructura, dijo. Adelantó que se licitaron cinco paquetes para la construcción y ahora con los ganadores de probada experiencia en este tipo de trabajos, iniciarán el 1 de agosto las obras de la refinería, la cual se prevé esté lista en julio de 2022. Nale detalló que los trabajos de las empresas ganadoras es de escritorio en materia de planeación, por lo que se espera que antes del 12 de agosto la Semarnat entregue el estudio de impacto ambiental. Así es amigos, aquí en la mapa alcanzamos a ver una gráfica de cómo va a ser la refinería y se va a dividir en seis secciones, en seis paquetes, paquete 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí pueden ver en las imágenes, pues de qué consta cada paquete, el paquete 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así es amigos, sin duda esta es una excelente noticia para nosotros mexicanos que queremos un México próspero y sin lugar a duda mala noticia para los fifís que de todo reniegan en redes sociales. Amigos, los dejo, suscríbanse al canal Frontera 24-7, espero que esta información te haya sido muy útil y nos miramos en otro video. Hasta luego.